Oye me locutor, no la complazca No le pongas el disco que pidió La letra que te piden no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó La letra que te piden no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó Hoy viene con su cara de inocente Después que sin piedad me traicionó Y te pide esa canción porque se siente Culpable del error que cometió Oye me locutor, escucha esto Atiende y te diré lo que pasó Música Después que yo la quise tanto y tanto Con otro traicionero me engañó Pero el engaño se paga con engaño Y ya su amigo por otra la dejó Pero el engaño se paga con engaño Y ya su amigo por otra la dejó Hoy tú la ves llorando arrepentida Pidiendo la canción que recordó Óyeme locutor, no la complazca No le pongas el disco que pidió La canción que te piden no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó Música Hoy tú la ves llorando arrepentida Y pidiendo la canción que recordó Óyeme locutor, no la complazca No le pongas el disco que pidió La canción que te piden no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó 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 Música Música